Así es, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó precisamente esta mina donde están todavía atrapados 10 de los mineros. Hace unos días, desde este miércoles que permanecen ahí, el gobernador Miguel Ángel Riquelme estuvo también acompañándolo, le dio los detalles de los avances. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los socorristas, pero que dijo, hay que actuar más rápido. Que tenemos que hacer todo para rescatarlos, todo lo que estamos haciendo y más. Algunos de los familiares aseguraron que estas acciones y la visita del presidente va a ayudar a rescatar a sus familias con mayor rapidez. Pues más confortada porque sabemos que él está dando el apoyo al gobernador y el gobernador, pues están dando todo ello. Por sacar a los muchachos que están ahí. Ojalá estén por ahí escondidos. Claro que hay esperanza. Sin embargo, otros se mostraron molestos y es que dicen que estas acciones y esta visita del presidente es con tintes políticos. Le agradezco su visita que vino a hacer a esta área donde está ahorita el dolor. Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor, de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Tras la visita a la Fiscalía General de la República aseguró que ya se están realizando las investigaciones para dar con los responsables y tomar cartas en el asunto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.